Ayer 25 de junio se celebró un acto con motivo de los 304 años de la localidad de Los Reartes. En la Plaza de la Virgen se dieron cita a funcionarios comunales, representantes de instituciones, abanderados de las instituciones educativas y vecinos, para juntos celebrar un nuevo año de historia. Luego del izamiento de la bandera y el himno nacional, subió al escenario Margarita Narvaja para rememorar la creación de Los Reartes. Posteriormente, el presidente comunal, Lucas Sánchez, dirigió unas palabras a los presentes. Bueno, buenos días a todos quienes nos acompañan, autoridades, vecinos, autoridades educativas, niños. Realmente, como decía Margarita, hoy es un día muy importante para nuestro pueblo. Yo quiero hacer referencia, como hago todos los años en esta fecha, cómo empezó esto allá por el 2014. Se presenta la idea en la comuna para establecer un día, porque no tenemos un día de fundación. Por allí, como tienen todos los pueblos, se creía que era el 25 de mayo, pero no existía una fecha puntual de la creación de nuestro pueblo. Entonces, a través de una comisión, en la cual participaron las escuelas, historiadores y autoridades de la iglesia también, el padre Nicolás, recuerdo que también había participado, y demás vecinos, estableció el día y el año de nuestro pueblo. Lo cual nosotros luego lo legalizamos desde la comuna, y así se instituyó esta fecha del 25 de junio. Allá por el 2014 fue la primera vez que lo festejábamos, que era concordante con los 300 años, y bueno, ahora ya estamos en el 304. Para resaltar, esta gestión, es muy importante para esta gestión la historia, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos un pueblo con muchos avances, si bien faltan cosas, pero yo me voy a cuando era chico, acá éramos 300 habitantes, y hoy calculo que rondamos los 2.500, y ni quiero imaginar lo que era hace 100 o 150 años atrás, ¿no? Esto ha ido creciendo, pero todo ese crecimiento no nos tiene que hacer perder de vista la historia. Como dijo Margarita, hay mucha gente que se enamora y que elige este lugar para vivir como su lugar en el mundo, y también desde la gestión pública, desde una comuna como esta, nunca se debe perder de vista la historia y la creación de cómo nacen estos pueblos y del sufrimiento que a lo mejor han tenido en todo ese tiempo, ¿no? Porque por allí hoy se ven muchos avances, como puede ser la luz, el agua corriente, ahora el gas, pero para llegar a todo eso pasó mucha gente en el medio haciendo cosas para que esto se dé, y muchos han quedado en el camino sin poder gozar de estas cosas, ¿no? Yo creo que nosotros que tenemos la posibilidad de gozar de eso, no tenemos que perder de vista la historia y nuestros antepasados. Eso es todo, muchas gracias. Seguidamente el director de Cultura, Sergio Martina, hizo entrega de los premios a los participantes, del concurso de fotografía de las fiestas patronales, y dos parejas de baile de la Academia Conociendo lo Nuestro danzaron algunas canciones folclóricas. A modo de cierre, los niños soplaron las velas de la torta y se compartió con la comunidad chocolate caliente con torta. El 25 de junio de 1867 sucedió un hito que significó la posibilidad de que un humilde caserío continuara su proceso, el que había comenzado allá por 1714 con la llegada de la familia Iriarte. Ese 25 de junio, la propietaria, Rosario Romo de Márquez, vendió la última parcela de la estancia Río de los Iriarte, exceptuando la cuadra cuadrada de la iglesia, lo que permite la preservación del caserío de los peones de dicha estancia, y así preservó el futuro del pueblo. Se considera que sin esta acción, otro hubiera sido el destino. Gracias por ver el video.